Nemocón es un pueblo cargado de historias, con una gran riqueza cultural y arqueológica, de arquitectura colonial, de clima frío, ambiente agradable, gente amable y de sitios turísticos que valen la pena conocer. En el video de hoy, visita al Museo de Historia Natural de la Sabana en Nemocón, Cundinamarca, Colombia. Estando en Nemocón son varios los sitios de interés turístico que tenemos para visitar. Uno de estos es el complejo donde se encuentra ubicada la mina de sal de Nemocón. Para llegar allí se debe tomar hacia el oriente del pueblo y seguir las indicaciones que marca el camino. Para el ingreso se debe pagar una tarifa que varía cada año. El Museo de Historia Natural de la Sabana se encuentra ubicado dentro del complejo turístico donde se accede a la mina de sal de Nemocón, justo a la derecha de la taquilla de entrada. Visitando este museo podemos conocer los detalles sobre la formación de la sabana undiboyacense, los minerales que la conforman y más características físicas de la región. La casa donde se encuentra ubicado el museo, anteriormente, era un taller de máquinas de la mina de sal. Para este recorrido se cuenta con la asesoría de guías especializados en el tema, que nos van describiendo las características de los diferentes objetos que podemos encontrar en los cubículos o salas de exhibición. En primer lugar tenemos la sal. La sal es uno de los minerales más importantes que hay, no solamente en este sector, sino en el mundo. Se utiliza sobre todo para la conservación de alimentos. Los romanos les pagaban a sus legionarios con un trozo de aire. Debe venir la palabra salario. Un trozo de sal al diario. Carbón mineral, marmaja, pirita, coberita. Se ve el crecimiento de la cordillera oriental y todos esos sedimentos fueron cubiertos por capas vegetales. Así fue como se fueron dando tornos salinos o minas de sal que hay en esta región. Los más conocidos se encuentran en los municipios de Tauza, Zipaquirá, Nemocón y Sesquilé. La maqueta nos muestra Sabana de Bogotá hace más o menos 30 millones de años. Bogotá quedaría en este sector, Cerro de Suba, Guadalupe, Monserrate, Nemocón quedaría a la orilla de este gran lago, más o menos en este sector. Vamos a conocer las salas de paleontología. Bueno, acá tenemos restos fósiles de un plesiosaurio. Se caracterizaba por tener figuras beta, cuello largo. Y así paso a paso el guía nos describe cada uno de los objetos fósiles, fotografías, maquetas y demás artículos que se pueden apreciar en este extraordinario lugar. Tengo que confesar que yo viajé a Nemocón motivado por conocer la mina de sal, pero al llegar a este complejo turístico me llevé esta grata sorpresa, que es enterarme de la existencia de este gran museo de historia natural de la sabana, del cual no tenía ningún tipo de información de su existencia. Pero realmente este es un lugar muy interesante, con una gran variedad de objetos que van narrando la historia de la formación de la sabana cundiboyacense. Luego de realizar el recorrido por este hermoso museo, que dura unos 30 minutos aproximadamente, se continúa hacia el fondo del complejo turístico para realizar el recorrido por la mina de sal, pero eso se los mostraré en el próximo video. No me queda más que invitarlos a conocer este extraordinario lugar de Nemocón. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.